El sueño de una comunidad que será de beneficio para cientos de conductores que pasan a diario por la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical está cerca de cumplirse. Se trata del nuevo puente en el Ollón de Pérez Celedón. Este viernes el panorama era este. Ya la maquinaria de la empresa encargada está trabajando en el lugar donde se colocará una estructura provisional que servirá para el paso mientras se construye el puente. Se empezó, se derribaron el árbol del lado bajo donde va a ir el puente Bailen. Adicionalmente se derribaron los dos árboles que estaban hacia el lado arriba donde va a ir la base, la base de acueductos. Entonces, Johan, ya gracias a Dios ya empezó y eso no se tiene. Hoy, por cierto, hoy llega el ingeniero de Meco, don Eloy Matamoros. Vamos a hablar de algunos temas, la posibilidad de la utilización del salón. Adicionalmente queremos ver porque nosotros nos vamos a ver afectados como Asociación de Desarrollo, nos vamos a ver afectados en el salón porque ahí eso se va a levantar metro y medio. Entonces tenemos que hablar muchas cosas. El presidente de la Asociación de Desarrollo del Ollón tomó la noticia del comienzo de los trabajos con satisfacción tras dejar atrás varios inconvenientes. Nos costó mucho, es que cuando hemos hablado que íbamos a arrancar siempre existía un perro. Y este país, mientras tenga esos perros, vamos a seguir. Lo digo, el último año nuestros perros eran dos árboles. Bueno, hace, hace, cuando hablamos de que íbamos a iniciar un mes, ya estaba resuelto eso. Pero había otro perro que no lo sabíamos, era que la propiedad de Copeagri la tenía en el Banco Nacional y estaba, estaba también con otra, lo tenían en un fideicomiso y no se había dado el permiso. Por la época en la que nos encontramos, donde las lluvias son constantes, los trabajos podrían durar unos cinco meses para completarse. Pero que sí estoy contento, claro. Ya hoy, ya esta semana, luz verde en el tema del puente y ya pueden pasar todo el mundo y ver que están ya haciendo las obras primeras, que va a ser la colocación de la base sobre lo que es la toma, el paso del agua que tiene que hacer acueductos. A partir de ahí, la construcción va a ir a intervalo, ahí la construcción del puente Bailey hacia abajo, para luego, pues, hacer la destrucción del famoso puente de Loyón, que sí, va a ser derribado, porque lo que he dicho es un puente que va a ser de 32 metros de boca, pero 42 de largo. Entonces, yo creo que ya ahora sí, pueden pasar y Dios primero, según hablamos, se hablaba de una obra de 90, 100 días, ya me lo dijo en el hoy. Henry, vamos por las lluvias, todo eso, probablemente estamos hablando de 150 días. Este puente de dos carriles para una zona de un flujo vehicular muy importante. Este puente de dos carriles para una zona de un flujo vehicular muy importante.